Pese a la crisis sanitaria, el pasado 26 de mayo, alumnos de último año de bachillerato del Instituto Privado Lux, esto en León, Guanajuato, pues se olvidaron de la sana distancia y festejaron su graduación. Y mire, a través de redes sociales circulan estos videos de cómo los estudiantes, pues no se aguantaron las ganas y celebraron en plena vía pública al exterior del instituto. Se ve a los graduados dándose abrazos, gritando, mojándose, ve a ustedes hasta brindando con botellas y todo, hasta una alberca por ahí también instalaron en la caja de una camioneta para celebrar de alguna manera, olvidándose completamente de la sana distancia y de las medidas de higiene. Increíble, esto como le decíamos, el León, Guanajuato, que tiene unas cifras también muy altas de contagio. Bueno, no se aguantaron, no se aguantaron y, bueno, festejaron. Claro que se merecen una fiesta, pero no en este momento y de esa forma. Pero bueno, ahí está. Ojalá ahí no haya contagios a partir de esa situación. Ojalá ahí no haya contagios a partir de esa situación. Ojalá ahí no haya contagios a partir de esa situación.